Buenos días con todos. Hoy en día tocaremos un tema sobre yacimiento minero geológico. Haremos inicio con una pregunta. ¿Les gustaría operar una mina altamente eficiente, rentable y segura? Creo que sí. La respuesta cada uno lo tiene. Como resultado de toda la enseñanza, los temas tocados en este curso, al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar y determinar el método de explotación a emplearse en un determinado yacimiento mineral mediante los estándares de calidad de operación minera según el Reglamento de Seguridad de Ocupación NAN, el Decreto Supremo 024 del año 2016, considerando las distintas modificatorias que se tienen. También debemos considerar los parámetros geomecánicos establecidos para cada tipo de macizo rocoso y yacimiento mineral. ¿Qué es un yacimiento geológico? Bueno, una definición de depósito de minerales o yacimiento mineral sería parte de la corteza terrestre en la cual debido a procesos geológicos hubo acumulación de materia prima mineral, la cual por sus características de cantidad, calidad y condiciones de depósito es redituable su explotación. Depósitos minerales Se consideran como depósitos minerales a concentraciones de minerales útiles que después de su explotación y tratamiento se usan como materia prima todo lo extraído. El yacimiento mineralizado denominado también ordepós es un agregado de uno o varios minerales que contienen sustancias metálicas aprovechables, cualquiera que sea la forma que presente el conjunto. ¿Cómo se forman los yacimientos hidrotermales? Los procesos metasomáticos y o hidrotermales suelen generar numerosos depósitos minerales debido a la acción de fluidos a alta temperatura, procedentes principalmente de la intrusión de rocas ígneas o asociados a la deshidratación durante procesos de metamorfismo. Los yacimientos mineralizados tienen muchos tipos de presentación. Una de ellas es a través de vetas. Las vetas son los depósitos minerales más difundidos. También hay cuerpos, mantos, etc. Desde el punto de vista minero, estos depósitos se consideran de varios tipos. En una zona mineralizada existen frecuentemente varios sistemas de fracturas, de las cuales algunas pueden estar mineralizadas y otras no. Algunas pueden aflorar mientras otras quedan ciegas y generalmente unas tienen mayores dimensiones que otras. Todo el yacimiento minero inicia como un recurso mineral. ¿Qué significa esto? Que todavía no tenemos o no se tienen los resultados de investigación, de estudios sobre su calidad, el contenido, dimensiones, respecto a los minerales. Inicialmente nosotros tomamos como recursos mineros, los minerales, en la que tiene tres etapas de evaluación. Lo llamamos inferiores cuando todavía no tenemos una evaluación completa. Es casi al inicio. Luego pasa a un recurso indicado, ya con una mediana confianza. Ya podemos estar allí teniendo resultados en cuanto a la ley, a sus características, a su dimensionamiento. Y si realmente este recurso tiene presencia de mineral, ya lo podemos considerar o consideramos como una reserva probable. Luego seguimos haciendo las evaluaciones y ya cuando vamos viendo que realmente es un recurso que tiene buen contenido de mineral, ya pasa a ser una reserva. Pasa a ser una reserva donde se tiene una credibilidad, una confiabilidad hasta el 90%. Respecto a los factores de selección de métodos de explotación. Un método de explotación se caracteriza por combinar de una manera única las diversas operaciones unitarias para recuperar minerales con un valor económico. De esta manera, el propósito del sistema de dirección de métodos de explotación es proveer una directriz en la selección preliminar de acuerdo a las características del yacimiento que corresponden principalmente a la distribución y forma de la mineralización y a las características geotécnicas del macizo rocoso. En términos generales, el mejor método de explotación será aquel cuya aplicación maximice el retorno económico sobre la inversión sin perjudicar al medio ambiente. Al concluir con las evaluaciones de este yacimiento mineralizado, ya debemos definir el método de explotación. En esta evaluación, nosotros consideramos la geometría y distribución de leyes. Sabemos la forma, la potencia, el usamiento, el tamaño. Luego también evaluamos las condiciones geológicas e hidrológicas. La mineralogía, petrografía, la estructura del depósito. Seguimos evaluando los parámetros geomecánicos, la resistencia de la matriz rocosa, los aspectos geotécnicos, la mecánica de suelos, las propiedades elásticas y físicas del yacimiento. Toda esa evaluación que mencioné es una primera etapa. Luego pasa a una segunda etapa. Vamos a entrar en detalle sobre qué evaluamos en las condiciones geológicas e hidrológicas. Las características geológicas, tanto del cuerpo mineral como de la roca adyacente, tienen una gran influencia en la selección del método. La hidrología afecta a los requerimientos de drenaje y bombeo, mientras que la mineralogía gobierna los requerimientos para el procesamiento de los materiales valiosos. ¿Qué evaluamos en estas condiciones geológicas? La mineralogía y petrografía. Vemos si son sulfuros u óxidos. Luego también evaluamos la composición química. ¿Tiene composición química primaria o tiene minerales subproductos? Enseguida, la estructura del depósito. ¿Son plegamientos, fallas, intrusiones? Seguimos evaluando a través del plano de debilidad. ¿Cómo están las juntas, las fracturas, el clivaje del mineral, la presencia de aguas subterráneas e hidrológicas? O sea, ocurrencias, gastos y nivel freático. En la evaluación de esta primera etapa, también consideramos la factibilidad económica. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos? Las consideraciones económicas, la reserva, la cantidad de producción, la productividad, costos de minado. En cuanto a los factores tecnológicos, su recuperación, la dilución que se podría tener, si es posible hacerse la actividad. En cuanto a la operación, también respecto a la mano de obra, es posible mecanizar. Y finalmente, pues, evaluamos los aspectos ambientales. La productividad, fuerza laboral, control de aperturas, las subsidencias, hundimientos que se podría tener en superficie como consecuencia de esta explotación. Y considerar también lo que es seguridad y salud. De esa primera evaluación que realizamos, pasamos, en esta primera evaluación, determinamos dos o tres métodos posibles a poder implementar en ese yacimiento. Pero también nos apoyamos nosotros en algunos parámetros secundarios, en donde tocamos la evaluación económica. Sabemos la reserva de mineral y el ritmo de producción. Antes de realizar la evaluación económica de los métodos de minado en evaluación, se deben determinar las reservas minables, el ritmo de producción y el periodo de explotación o vida del tajeo. Estos se resumen a continuación para los métodos de minado en evaluación. ¿Qué es lo que evaluamos? Las reservas minables, el ritmo de producción, vida del tajeo y seguimos evaluando cuál va a ser el método más conveniente. En síntesis, todo yacimiento para la determinación del método de explotación se valora en dos etapas. En la primera etapa, veremos la geometría y geotecnia. ¿Qué es lo que evaluamos acá? El tamaño, la forma, la ubicación, la profundidad. También evaluamos la factibilidad económica y propiedades geotécnicas, factores tecnológicos y aspectos ambientales. Toda esa evaluación en una primera etapa. En esta primera etapa podemos definir o determinar dos o tres métodos de explotación y luego haremos una segunda evaluación en una segunda etapa donde ya consideramos la evaluación económica y el ritmo de producción para definir el método de explotación. y el ritmo de explotación. ¡Gracias! ¡Gracias!